¿Qué tal amigos? Soy el Dr. Nick Arrioja y los quiero invitar a un par de cursos que voy a dar de forma personal vía Zoom. Estos cursos están relacionados con ciencia de datos e inteligencia artificial. El primer curso es para todos aquellos que estén interesados en empezar a aprender acerca de estas tecnologías. Y el segundo curso, bueno, pues es para aquellas personas que ya tienen algo de conocimiento en esta área y desean aprender un poco más. El primer curso es análisis de datos y visualización. Este curso es importante para todos aquellos que desean entrar al mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Porque sin importar si vamos a trabajar con Machine Learning, Deep Learning, ciencia de datos, la calidad de resultados que nosotros vamos a tener de nuestra aplicación depende principalmente de la calidad de los datos que vamos a tener. En este curso vamos a aprender acerca de dos de las herramientas más importantes, que son NumPy y Pandas, las cuales nos permiten manipular los datos y dejarlos de tal manera que el algoritmo de Machine Learning pueda utilizarlos correctamente y darnos los mejores resultados posible. También veremos las técnicas de visualización para que podamos hacer análisis exploratorio de datos. Este es un curso muy importante y un curso muy interesante, ya que veremos el análisis de datos con NumPy, el análisis de datos con Pandas y también veremos muchas herramientas de visualización. Desde luego las más importantes. Visualizaremos a través de Pandas, de Matplotlib, de Seaborn, de Plotlin, de Coplinks y también haremos visualización geográfica y Geopandas. Desde luego vamos a hacer un pequeño repaso acerca de estadística, ya que es un tema que es necesario para poder comprender muchos algoritmos que se verán en cursos posteriores. El segundo curso va dirigido a aquellos que ya tienen conocimientos de Machine Learning, en específico conocimientos básicos de clasificación. Este curso es clasificación avanzada, donde veremos diferentes temas de clasificación, al igual que clasificadores avanzados, para que ustedes puedan todavía obtener mejores resultados en sus técnicas de clasificación. Desde luego vamos a ver una gran cantidad de algoritmos relacionados con clasificación avanzada. También nos vamos a concentrar en la clasificación múltiple, ya sea de tipo multi-label o de tipo multi-output. También veremos el problema de la dimensionalidad y diferentes maneras en las cuales nosotros lo podemos corregir. Algo muy importante también es la interpretación de los modelos, ya que hay ciertos modelos que podemos interpretar fácilmente, por ejemplo aquellos modelos basados en árboles, pero también hay modelos que cuesta trabajo poder hacer una interpretación de qué es lo que está sucediendo en su interior. Entonces aprenderemos técnicas que nos van a permitir saber cómo ese modelo está llevando a cabo la toma de decisión para hacer la clasificación, lo cual nos va a permitir hacer análisis muchísimo más profundos que van a resultar muy útiles. Y desde luego, bueno, también recorreremos diferentes técnicas que les pueden resultar útiles, como borderline smooth, test estadísticos, comparación de modelos, y también, bueno, pues vamos a estar recorriendo muchísimos, muchísimos ejemplos que les van a resultar útiles. Ambos cursos están orientados a la práctica. Si desean saber más acerca de estos cursos, como temarios, fecha de inicio y costos, los invito a que visiten a nuestro canal hermano Braink, simplemente pongan youtube.com diagonal arroba Braink, y ahí van a encontrar dos videos donde describo más a fondo los contenidos de estos videos y cómo contactarnos para poder obtener información. Recuerden, estos cursos inician en febrero, mediados de febrero, entonces por favor pidan la información y espero verlos personalmente en los cursos. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!